El municipio de Paterna ya está listo para vivir como cada año sus actos y cultos en honor a San Isidro Labrador. El viernes tendrá lugar el pistoletazo de salida a las 7 de la noche con la prueba del alumbrado e inauguración oficial de la romería de la aldea de Tujena 2024. En el despertar de la mañana siguiente los tamborileros y los cohetes anunciarán la llegada del gran día, siendo a las 11 la salida hacia la aldea de Tujena la tradicional romería, acompañando al sin pecado de San Isidro Labrador en su tradicional carreta. Cuando el reloj marque las 3 de la tarde los romeros realizarán el tradicional saludo al santo y a las 9 de la noche comenzará el Santo Rosario. Como broche de oro a esta romería 2024 tendrá lugar la función principal seguida de la procesión de San Isidro por las calles de la aldea. Una romería que espera que como cada año se supere y concentre a miles de fieles en torno a esta aldea paternina.